A ver, vamos a ver a los moneditos Órale, tal cual Es un honor Están los dos sentados con Santa Claus Y es un horror, dice El fifí y el chairo Ese es chairo contra fifís De Alarcón Buen cartón El Gran Magú Muerte S.A. 2019 Abrazos, no balazos Por siempre AMLO Y ahí está la muerte Cien muertos por día Somos el único negocio al que le garantizan Estabilidad y crecimiento Pues sí, los muertos Hay que poner el lugar de una tienda El lugar de una escuela No, hay que poner una funeraria Está re feo eso, ¿no? El Gran Magú Buen lunes, primer día después del primer año Del gobierno de la cuarta transformación Los cinturones de seguridad bien puestos Nuestra siguiente parada Es en diciembre de 2020 Ahora sí En la tierra prometida Ajá Pidió un año más este pobre diablo No, no tiene madre Para la colección De los floreros ASEAM Suprema Corte La CRE El Coneval Pemex Comisión de Derechos Humanos Y falta el florero del INE Chinga Fíjense que en la marcha Una buena cantidad de personas Durante buen tramo De la manifestación Era en contra de que le metan mano al INE En serio, ¿eh? Está cabrón Bien por la gente Órale, ahí está la cuarta Un año Y miren nada más Cómo llegó el cochecito Todo madreado Pues sí, todo un fracaso Y luego había por ahí un video de Creo que era de Hernán Gómez Entrevistando a alguien Y le decía en la entrevista Güey, dime Dime Si lo tenemos Cinco cosas Dime Y luego sí Nos tuvo cañón Indicadores Dos mil veinte Mira ahí arriba Son tormentas Es lo que le digo Que va a estar del nabo Si fue horrible Dos mil diecinueve Dos mil veinte Va a ser Peor Primer año Ya le dio en la madre Al país Mire Pues ahí está Es un buen cartón también ¿Qué más? Ahí está Majestuoso Espantoso No, pues Si es la destrucción total No he logrado hacer crecer el pastel Pero lo voy a ¿Qué? A repartir mejor Ajá O sea Cada vez Hay menos pastel Y cada vez hay más que repartir ¿Qué quiere decir? Fracaso Punto ¿Qué más? Ir a cheta Cariño Comprado A carrear Para que te aplaudan Es como pagar por sexo Toma La ve Que cartón Tan demoledor Hijo O sea Le dijeron prostituto Chale Tómala Para arriba y para abajo Las dos manifestaciones ¿Cómo la ve? No, pues sí ¿Qué más? Recorte Crecimiento Dos mil diecinueve ¿Cómo se barran las escaleras? De arriba para abajo Pues sí ¿Cómo ve? Las tijeritas Son las escaleras Proceso de transición Acá hay otros datos Toma la güey Pura sangre de muertos Chale ¿Qué cartones tan fuertes? Con una potencia Del cero por ciento Pasos para atrás Si no estoy tomando vuelos Pasos para atrás No Estoy tomando vuelo Para el despegue Ajá Acuérdese que López Portillo Una ocasión dijo En un discurso De esos que acostumbraba Así todo De rey Estamos ante el precipicio Demos el paso No mames Todo el mundo dijo No mames Güey Esos son los populistas No, no tienen mal ¿Qué más? Bueno, vámonos con el tema Los hechos más preocupantes Más vergonzosos Y más locuaces De López Obrador Son Una vergüenza La cancelación Del nuevo aeropuerto Mire Cuando usted habla Con gente que le sabe Al tema De la inversión Y de las empresas Y demás Todos le dicen El que hizo esto Cancelar el aeropuerto Es un loco Es un Es un imbécil Es un estulto El escándalo El número dos El escándalo Contra el huachicol ¿Se acuerda? Que al principio del año Nos dijo No, es que es la guerra Contra el huachicol Y la madre Hoy El huachicol Es 300 veces mayor Que cuando llegó López Otro fracaso La escasez de medicamentos ¿Se acuerda usted Que dijo Que quería Una salud En México Como si fuéramos Suecos ¿Se acuerda? Pues sí Pero éramos Como suecos Pero de hace Dos siglos Yo creo ¿No? Todos jodidos No, otro fracaso Renuncia de funcionarios Renuncia de funcionarios Se fue Nada más y nada menos Que el secretario De hacienda Entre muchos otros Que han salido ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un gran fracaso Normalistas Vándalos Es el vandalismo De Estado Porque son financiados Por el Estado Hágame usted el favor No, pues de locos Matanzas por sus amigos Los narcos A ver El presidente No persigue Ni su gobierno Persigue a los narcos El caso Emblema Es el de Culiacán Ah, pero ¿Cómo persiguieron A los Lebarón? O sea Las víctimas Hoy son perseguidas Y los narcos Aplaudidos No tienen madre Un año más violento En la historia El año más violento 35 mil muertes Megaproyectos Sin pies ni cabeza Mire Le comentamos Y se lo vamos a platicar En un momento Como El Tren Maya Pues van a financiarlo El 70% Del gobierno federal ¿Por qué? Porque nadie De los privados Le quiere entrar Porque es un fracaso El avión presidencial En venta ¿Se acuerda que dijo Vamos a vender el avión? No se puede vender Y no se puede vender Porque no es de México Era una renta Está rentado Son unos imbéciles Luego el asilo A Evo Morales Le ha costado carísimo Y por último El desempleo A la alza Y bueno Vamos a aprovechar Para ver los escándalos Más notorios En este primer año La explosión La explosión de Tlahuelilpan ¿A qué se debió Esa explosión? Fue gracias a la estulticia Del presidente López Obrador Por andar de mentiroso Con el rollo del huachicol Y todo esto Se produjo Esa explosión 130 muertos Poco más de 130 Luego La muerte De los Moreno Valle Ayer en la manifestación Una persona Se me acercó No le voy a dar más Daz Porque Le provocamos Un conflicto Y me dijo Que había sido Un asesinato Y luego La reducción De los apoyos A grupos Vulnerables Este es un escándalo Y una vergüenza Por eso Cada vez más Personas se suman A las protestas Contra López Luego La matanza Se acuerda Allá en Minatitlán ¿No? ¿Se acuerda usted Que por ejemplo A cada matanza Que había En los gobiernos De Calderón Y de Peña Iba el presidente A los lugares Y atendía a la gente ¿Cuándo ha visto A López? Siquiera Insinuar un responso A favor de las víctimas Nunca Le vale madre Literalmente Luego La recesión Económica Negar Que existe Recesión Económica Es de loco Y decir No, no pasa nada Estamos requete bien Hasta madre Digo